qué tal está Apenas se me escucha con la musica tan alta MN 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 No te voy a ganar. Me da muy bien. No lo veo ni siquiera. Me ha ganado la muerte y todo. ¡Ah! Vamos a tratarlo otra vez. Quinta posición. Quinta posición. Si, mi камion. Esagirar. Quinta posición. No. Tres. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Qué imposible, tío! ¡Vamos a la otra vez! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!